Este domingo a las 11 de la mañana por la revista semanal Peruvian America Coalition organizó un desayuno profundos para una beca estudiantil y estuvieron presentes candidatos que postulan a un cargo político en la ciudad de Patterson Tuvimos presente en la obra teatral Los Borrachos y hablamos con los actores Entrevistamos a Roberto Manrique y Gabriel Porras para hablarnos de su obra puesta en escena, mitad y mitad Todo esto y mucho más Con todo esto fue la revista semanal